Sean bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía en este día viernes de la segunda semana del tiempo de cuaresma, donde también elevamos nuestras oraciones a Dios, pidiendo por ti, por tu familia, por tus necesidades, pidiendo también por la paz del mundo entero, pidiendo a Dios también por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y le restablezca la salud. También ofrecemos esta Eucaristía por todos los fieles difuntos, en especial por Aurora Pérez Ledesma y Cresencio Pérez, para que Dios les conceda el perdón de todos sus pecados y permita que puedan gozar de su presencia en el cielo. Con humildad y sencillez vamos a vivir esta santa Eucaristía. En ti, Señor, he puesto mi confianza, que no quede yo nunca defraudado. Sácame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Con humildad, con sencillez, con un corazón contrito y humillado, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos haga llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro del Génesis, Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquén los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquén. Te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros. Ahí viene ese soñador. Démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de mano de sus hermanos, diciendo, no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor, arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer. Levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galat con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos, ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Al Salmo 104, respondemos todos, recordemos las maravillas que hizo el Señor. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre. A José vendido como esclavo. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran y el jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró el señor. El señor administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, el mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, le mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, darán muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, no han leído nunca en la escritura, la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo, que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron apedrearlo, pero tuvieron miedo a la multitud. Pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que se acercan a este, su canal de la Santa Biblia Hablada, para vivir esta Santa Eucaristía que tenemos todos los días en estreno a las ocho y cuarenta y cinco de la mañana, hora de Venezuela, para que no faltes y apartes también tu tiempo para dedicárselo a esta Santa Eucaristía que tenemos de manera virtual y que llena también nuestro corazón y nuestra alma de esa presencia grande de Dios en medio de nuestras vidas. Esas lecturas es fuerte la que hemos escuchado del libro del Génesis. ¿Por qué fuerte? Porque presenta la realidad de una familia. Presenta la realidad de un hombre que tiene varios hijos y que ama a uno más que a los otros y los otros empiezan a tener odio, envidia, rencor para con este hermano que es más apreciado y valorado por su padre. Como empieza el libro del Génesis diciendo, Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos porque lo había engendrado en la ancianidad. De aquí en adelante es donde nosotros tenemos que empezar a ver que los planes de Dios son hermosos. Dios planificó todo de una manera impresionante y a través de esto que va a pasar en el seno de la familia de Jacob, Dios va a hacer obras grandes. ¿Por qué? Porque va a llevar a José a un puesto grande para no dejar de morir de hambre a su familia ni a los que viven donde vive su padre. Pero para ello primero tiene que haber una trama y ese desenlace que nos presenta la lectura del Génesis que hemos escuchado cuando dice, a él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Los hermanos estaban haciendo algo mal y eso malo era que odiaban a su hermano y el odio no tenemos que dejar que se apodere de nuestra vida. Tenemos que llenarnos de gratitud, de amor y de servicio. ¿Por qué? Porque los hermanos de José se llenaron de odio, le negaron la palabra y es lo que ocurre también en medio de muchas familias. ¿Qué pasa? Entre hermanos se tienen odio, entre hermanos no se dirigen la palabra y le tienen odio a su padre y a su madre, le tienen odio a sus hermanos y eso en una familia no tiene que existir. No hay que dejarle cabalidad en la existencia familiar. ¿Por qué? Porque el odio va a llegar a realizar venganzas de todo tipo contra los miembros de su familia, que es lo que han pensado estos hermanos en contra de José. Dice la palabra, sus hermanos viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo. El odio les llevó y les incitó a no dirigirle la palabra y además al odiarlo y no dirigirle la palabra, va a aparecer el hecho de querer asesinar a su hermano. El odio es la expresión pura de aniquilamiento contra otra persona. Y sus hermanos claramente cuando vieron que José venía por mandato de su padre, que fuera a verlos a Siquén, ¿qué dijeron? Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Odio lleva a no dirigirle la palabra a la persona y además lleva a la expresión más clara de acabar con la vida de esa persona y más si es miembro de su propia familia. Antes de que llegara, sus hermanos conspiraron contra él. Entre todos estaban hablando, ¿qué van a hacer con José? Y la respuesta contundente fue, vamos a matarlo. Pero resulta que va a aparecer alguien que no va a estar de acuerdo con que asesinen a su hermano, sino que lo traten de otra manera, pero que no lo vayan a asesinar. Y ese que apareció fue Rubén. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de mano de sus hermanos diciendo, no le quiten la vida, no derramen su sangre, mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Aunque se iban a manchar las manos para que a dejar a su hermano en el pozo, iba a morir de hambre, iba a morir de sed, iba a encontrar la muerte. Igualmente se iban a manchar las manos de sangre, pero era en el plan de Dios para dar tiempo. ¿Tiempo a qué? Que pasara unas personas para que se lo pudieran llevar. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces sus hermanos dijeron, vamos a matarlo cuando llegue. Entonces dijo Rubén, no lo maten. Mejor vamos a tirarlo a aquel pozo. Y resulta que cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, esto lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. ¿Para qué? Para hacer lo que Rubén les había dicho, de no asesinarlo, pero de sí tirarlo al pozo. Y para ello, como todo estaba en el plan de Dios, claramente, luego se sentaron a comer y levantaron los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galahad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamos y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a su hermano, primero apareció Rubén. Le salvó la vida, pero lo tiraron al pozo. Ahora aparece Judá, que dijo, no nos vamos a manchar las manos de sangre, vamos a sacarlo del pozo y vamos a venderlo. No lo vamos a matar. Es decir, Dios llevaba toda una planificación grande para salvarle la vida a José y llegar a colocarlo en un puesto grande. ¿Para qué? Para salvarle la vida a toda su familia y a todos los que vivían donde vivía su padre y sus hermanos. Y todo el relato es muy bien conocido por nosotros, que José logra descubrirse delante de sus hermanos. Y sus hermanos empiezan a tenerle miedo. Pero José les va a decir, no teman, y no les va a hacer absolutamente nada. Porque José había comprendido que todo eso que había pasado era por obra de Dios. Era un plan de Dios trazado para llevarlo a donde está. Y es así como en medio de tu familia, tú no tienes que dejar albergar odio, rencor, ni que entre hermanos se estén aniquilando, matando, destrozando. Tú tienes que impedir que entre hermanos no se hablen, porque eso lleva al odio, al rencor, y va a llevar después a querer quitarle la vida a sus hermanos, a los miembros de su familia. Pídele mucho a Dios. Ora mucho a Dios por tu familia. Pídele a Dios por ti y por los tuyos. Para que Dios les conceda la gracia de vivir unidos, de vivir perseverantes en la presencia de Él. Y en este día viernes, en viernes de cuaresma, donde se hace penitencia, ayuno, y donde nos invita también a hacer sacrificio, ofrece este día por completo a Dios por tu familia, por la conversión de los tuyos, por la conversión de tus hijos, por esos hijos que no se hablan ofrece el día de hoy en sacrificio, en ayuno, en oración, para que Dios les toque el corazón. Así que ánimo, no tengas miedo. Dios nos presenta a través de su palabra que nosotros tenemos que confiar en Él, que tenemos que abandonarnos en sus manos, y sobre todo, que no debemos dejar de hacer oración, porque ella es la que nos da la fuerza para poder mantenernos firmes y fuertes en el seguimiento del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento. Y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En otro deber y fuente de salvación. Darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte. Ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos y te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique ese totone con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los Apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Como dijiste, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, considero la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como Hijo de Dios, nos damos el abrazo. Di la paz. Se les aprecia con todo el corazón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. a la cena del mundo. No soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. No soy digna de que entres en mi casa, Dios nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados oremos habiendo recibido esta prenda de eterna salvación te rogamos Señor que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella que la podamos un día alcanzar por Jesucristo nuestro Señor Amén oramos a nuestra Madre María Santísima diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida sobre tu familia sobre tu trabajo y te acompañe para siempre Amén se les aprecia con todo el corazón Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!